Música 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 Morenaza española Jajaja A bien que somos feas Música Tú Eso, eso Hacéle cara a Antonia para que se ría Jajajaja Jajajaja Música 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde está el lado? Sí, lo sé. Con los zapatos de baile no puede, Janice. Con los zapatos de baile no se estropean. Una foto de las flores. Y después finito. ¿Cuándo la colgaría? Pues regresa el miércoles. Pues yo creo que... ¿Cuándo suben el vídeo, Janice? En una semana. Por ejemplo, siéntate aquí. Puedes mirar un poco al sol. En dirección al sol, sí. Inclinada hacia adelante. Sí. Es para que no te haga sombra. Si miras al sol, no tienes la sombra. Sí. 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 Sí.